Chicos, escuchen. Buenas noticias. ¿Y podrías decirnos que no vas a tener un bebé? No, no tendremos otro bebé. Y les aseguro que no volveremos a anunciar eso jamás. Sí, esta familia es bastante grande. Ey, está completamente claro, ¿no? ¿Por qué me apuntas con el dedo a mí? Tener bebés es trabajo de equipo. ¿Por qué? Esto será bueno. Escuchen, retomando el importante anuncio, ya nos iremos de vacaciones. Y serán las primeras con Char. ¿Y qué? ¿De qué hablas? Has ido a otras vacaciones. Ok, y el visitar a la abuela cuando le quitaron la grasa de su enorme trasero no son vacaciones. Ok, y esta vez serán unas reales vacaciones en un hotel de esquí en las montañas. Ah, esta es una interesante parte de la historia familiar. El lugar se llama Mount Bliss y resulta ser... Donde su padre y yo nos casamos. Es muy romántico. Querida, me interrumpiste. Pues solo quería llegar al punto, Bob. Tus historias tardan mucho. Y el romance continúa. El fin de semana que nos casamos ni siquiera planeábamos hacerlo. Ser esposos. Luego conocimos al juez Lawson y dijo que éramos el uno para el otro y lo hicimos. Ser esposos. ¿Por qué siguen diciéndolo? ¿No has charlado con él aún? Todavía no se lo digo a PJ. Ya lo sé. La vida buena es que el lanzo bueno tú le ves en alguien grande te convertirás. Bebé, tú esperas. ¡Vebé, tú esperas. Nunca me 에S